Hola, espero que se encuentren excelentemente bien. Estamos en un nuevo interactivo de tarot. Muchísimas gracias por acompañarme. Te recuerdo mis otras redes sociales. Abajo en la descripción está toda la información necesaria para que me puedas contactar y encontrar. Hoy pues tenemos este interactivo. Son lecturas generales. Toma lo que te resuene y lo que no, suéltalo al universo. Vamos a ver si esa persona que está en tu mente, ¿cómo se encuentra sin ti? ¿Cómo se encuentra sin ti esa personita que está en tu corazón, en tu mente? Tenemos aquí la primera opción, la segunda opción y la tercera opción. Vamos a resolver tus dudas. Concéntrate en esa persona. Respira. Vamos a ver cómo estás sin ti en estos momentos. El hierofante. La estrella. Ocho de copas. reina de espadas. Rey de copas. Y una última carta. Tres de copas. Pues realmente esta persona está bien sin ti. Esta persona retomó su vida. En muchos casos esta persona fue a terapia para sanar la ruptura contigo o el distanciamiento contigo o lo que sea que haya pasado contigo. Recuperó la fe y la esperanza en el amor. Siguió adelante con su vida y dejó atrás la situación contigo. Se encuentra bien. Estuvo un tiempo en soledad y estuvo un tiempo en la tristeza. Recuperándose, restableciéndose, poniendo en orden sus ideas. Pero ya esta persona salió adelante con mucha sabiduría y recuperó su luz y su fuerza. Y nuevos proyectos, nueva vida, nuevo todo. Haciendo un corte a la situación contigo. Esta persona ya está bien balanceada emocionalmente. Ya está abierta al amor. Y en estos momentos se encuentra conociendo gente. Anda en eventos, fiestas, convivios, le presentan. Y esta persona nuevamente abierta al amor. Vamos a ver el fondo de la lectura. Siete de oros. Cuando voltea al pasado contigo, digamos que siente frustración y como que dice no más, eso ya pasó. Se recuperó esta persona de ese dolor tan fuerte que vivió contigo. Ya está bien. Ahora vamos con la segunda opción. Aquí tenemos este tarot. Respira, concéntrate y veamos esta energía. ¿Cómo está para ti? Son lecturas generales. Siete de bastos. ¿Cómo estás sin ti? Caballero de espadas. La rueda. Nueve de bastos. La muerte. ¿Cómo estás sin ti? Abriéndose paso. Recuperando su valor. Su amor propio. Siguiendo adelante. Siguió adelante sin mirar atrás. Así, haz de cuenta. ¡Zas! Un cambio de vida de 360 grados. Donde esta persona con mucho esfuerzo sale adelante en sus proyectos, en sus metas. Está sola. Respecto a ti, ya es el final definitivo. Tenemos la carta de la muerte, el arcano 13. Y después le sigue la luna. Aquí fue un triángulo amoroso. O hubo un engaño, una mentira, una traición, una relación oculta que llegó a su fin. Esta persona siguió adelante. Se sigue recuperando. Todavía no está al 100. Todavía no. Sigue adelante. Y respecto a ti, ya cerró el ciclo. Se le ve un cambio de ubicación a esta persona o un cambio laboral. Incluso hasta un cambio de país. Va a conocer a alguien próximamente de esta persona y vuelve a estar en pareja. Como en un par de meses, más o menos. Vamos a ver la tercera opción. Respira. Concéntrate. Que te dice esta lectura. Son lecturas generales. El mago. El ermitaño. El as de copas. Seis de copas. La torre. La muerte. Cuatro de espadas. Ok. Esta persona, ¿cómo se encuentra sin ti? Está trabajando en sus metas profesionales, en sus intereses personales. Esta persona ha ido a meditación o talleres espirituales para recuperarse, para autoconocerse, para estar bien. Está bien emocionalmente. Te recuerda. Siente añoranza por ti. Pero sabe que hubieron muchos problemas y situaciones que no pueden pasar. Y prefiere darle espalda completamente. Te da la espalda. Esta persona va a seguir adelante. Sin mirar atrás. Debido a todos los conflictos que hubo. Cuando vino la separación, se le cayó el mundo. O lo que sea que haya pasado, se le cayó el mundo. Y fue muy difícil. Pero lo logró. Está en reposo. Está en descanso completamente. Tomándose las cosas con calma en su vida personal. Va a recuperarse. Va a encontrar su estabilidad. Y le viene un nuevo amor. Más o menos como en seis meses. Y va a tener éxito en sus proyectos. Respecto a ti, te da la espalda. El corte completamente. Esta persona totalmente abierta a lo nuevo. Y está bien. En el fondo de la lectura. Respecto a ti, queda tristeza. Queda como una situación que no se cerró completamente. Que no se culminó completamente. Queda como ese aire de, ¿por qué fue así? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no fue? Pero esta persona decide avanzar. Espero que esta lectura te haya dado las respuestas que necesitas. Si deseas una lectura personalizada, contáctame. En la descripción vienen mis datos. Visita la página web www.cristinaliving.com y agradezco que me acompañes aquí. Cuida tu energía.